Soy alcalde de Chacarilla, de provincia de Goberto Villasuel, del Departamento de la Paz. Bueno, en principio quiero saludar a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el licenciado Luis Arce Catacora, y a nuestro vicepresidente Gilata David de Choquebanca. Y también de saludos a nuestros ministros, ministras, especialmente un saludo fraternal a nuestra directora del FDI, Rocío López, y un saludo revolucionario desde Chacarilla. Bueno, quiero agradecer a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por los proyectos que se van a ejecutar en Chacarilla. Un proyecto de un millón y medio que ya se ha firmado con el FDI, y agradecer a nuestro presidente por ese proyecto, un proyecto macro, y también agradecer a un proyecto que es macro de fuente vehicular en comunidad de San Juan Pacoio y Puerto Aroma, en el río de Zaguadero, que se va a ejecutar con 10 millones, un proyecto macro. Y también tenemos un proyecto aprobado en la unidad educativa Chacarilla, que es de 3 millones y medio. Son proyectos macros que se van a ejecutar. Estamos muy agradecidos. Estamos aquí acompañados con nuestros concejales y concejales, nuestras autoridades y nuestros secretarios generales, y la parte técnica. Estamos todas las autoridades del municipio Chacarilla. Y también queremos dar un apoyo a nuestro presidente, que siga trabajando por los municipios, por nuestros hermanos y hermanas que vivimos en las provincias, que somos un municipio pequeño, un municipio de un presupuesto muy poquito. Entonces estamos muy agradecidos, hermanos de la prensa, agradecido a nuestro presidente. Gracias.